Para introducir el tema central de hoy, a ver, venimos de una marcha multitudinaria y de un segundo veto, gran porcentaje de la población pasándola muy mal y hasta los que hace poco tiempo no se animaban, tal vez o no manifestaban su descontento, ahora con una imagen en caída del presidente Javier Milei, pareciera que ya se animan a decir, no me imaginaba esto, no me imaginaba estas medidas, no me imaginaba que yo iba a ser parte de la casta y empiezan a aparecer los primeros arrepentidos del voto. Considero que una de las personas más lúcidas para ayudarnos a entender estas escenas es el profesor Carlos Caramelo, a quien le voy a dar la bienvenida. Buenas tardes, profesor Caramelo, Guillermina Rizzo lo saluda. ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas tardes, un gusto. Un placer. Y bueno, un poco describiendo la postal con la que nos encontramos, ¿cuál es su análisis, cuál es su mirada a dos días de los 10 meses de gestión del presidente Javier Milei? Bueno, primero como dato quiero decirte que en la última encuesta que hizo la facultad de psicología de la UBA encuentra que hay un 29% de arrepentidos de haberlo votado y un 65% de personas que dicen estar absolutamente en desacuerdo con el gobierno de Javier Milei. Esto es, la imagen de Milei a 10 meses de gobierno realmente está destruida y todos nos preguntamos porque consideremos que en general los presidentes antes del año de gestión todos tienen imágenes positivas de entre 60 y 70 puntos. Digo, de Néstor Kirchner a esta parte, no ha habido presidente Alberto Fernández, digo, en el medio de la pandemia tenía 80 puntos de imagen positiva. Macri tenía 60 puntos de imagen positiva cuando cumplió los primeros seis meses. Digo, a ver, lo de Milei es realmente, si ellos no se preocupan por esto es porque en vez de cerrar el hospital de salud mental, Laura Bonaparte tendría que haber ido a editarlo. Claro, exactamente. Y ahora, uno cuando mira la otra vereda, yo pienso en la oposición y, a ver, esto es algo, es una opinión netamente personal. O por ahí, a partir de lo que dialogo con algunos del sector de la oposición, que a veces por no ser tildados de golpistas en su momento, de poner palos en la rueda porque dijeron vamos a garantizar que pueda gobernar, a veces la sensación que hay en la gente es que se mueven poco, que no salen a defender. ¿Qué es lo que puede decir usted de cómo ve a la oposición? No, me refiero a peronismo-kirchnerismo, no hablo de Unión Cívica Radical, que bueno, ya sabemos el papel que han hecho. Bueno, no, y también parte del peronismo. Digo, yo no creo en las oposiciones colaboracionistas, porque si no, no deben llamarse oposiciones, digo, deben ir directamente a votar. Digo, si la idea es darle gobernabilidad a un presidente, deberían ir a votar por ese presidente. A mí me parece que traicionan de alguna manera el voto de la sociedad, porque la sociedad cuando elige diputados, senadores, de un color distinto al que gana a las elecciones, los elige precisamente para controlar. La sociedad está eligiendo, digo, que la oposición no debería haber permitido el decreto 70 barra 23. Digo, la sociedad ha elegido que al presidente no le otorguen la posibilidad de hacer lo que quiere a través de la ley bases. Digo, a mí me parece realmente que además lo que hacen es una canallada, porque si uno es un político experimentado, digo, voy a nombrar a algunos de los que hoy se conduelen por las redes sociales. Margarita Stolbizer, el ex vicepresidente, la verdad es que esas personas digan, no puedo creer que haya cerrado el hospital neuropsiquiátrico. No, ¿cómo no puedo creer? Si vos le das a un señor que dice que él viene a ser el topo del Estado en declaraciones públicas y con cara de perverso, digamos, la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Y la verdad es que se lo dieron ellos. Digo, Margarita Stolbizer que se sentó a votar. Digo, senadores que arreglaron votos a cambio de, por ejemplo, una embajaduría en la UNESCO que nunca se concretó. Y me parece que con el macrismo está pasando más o menos lo mismo. Digo, el macrismo negocia alternativas o posibilidades con el presidente Milley a sabiendas de que no le va a cumplir los compromisos. Porque la particularidad de Milley es que te vende a la madre, pero no te la entrega. Claro. Ahora, y justo hoy 8 de octubre, ¿no? Un día emblemático para el peronismo. Perón decía que los peronistas eran como los gatos, ¿no? Que cuando había ruido no era que se estaban peleando, sino que estaban en proceso de reproducción. Entonces, yo digo, políticamente hablando, uno ve a Máximo Kirchner que se empezó a mover, Cristina Fernández de Kirchner, que también explícitamente, bueno, es la que habla, la que dice, la que tiene vocación de ordenar porque, bueno, días pasados dijo que quiere ser presidenta del PJ. Por otro lado, Axel, que también en medio de la gestión de la provincia sabemos que tiene vocación de presidenciable. Vemos a un Guillermo Moreno. ¿Cómo ve a todo este sector hacia el 2025? Bueno, en principio, querida amiga, debo decirle que para reproducirse hay que tomarse un tiempo. Y yo quiero observar lo que pasa ese tiempo, digo, porque, digo, políticamente la reproducción modelo conejo no funciona. Digo, hay mucho que resolver en esta política de idas y vueltas, en esta política que ha dejado de ser una cosa colectiva, que se personaliza, en donde, digo, las... A ver, el operativo clamor parte de tres personas y la expresidenta sale y dice, voy a aceptar el desafío. Mientras el gobernador que había empezado a caminar, la república buscando apoyo para ser presidente del PJ, dice, con todo el cariño que le tengo y con todo el respeto, yo voy a competir. Digo, me parece... Yo sé que faltan nada más que 15 días para cerrar listas y demás. Pero me parece que hay que dejar correr esos días para ver en qué de alguna manera termina esto, de qué manera fragua. Porque tampoco el gobernador de la provincia de Buenos Aires se ha expedido al respecto. Yo no creo que haya desencuentros tan profundos, pero tampoco creo que las cosas se puedan resolver de un día para otro. Hay gente que viene y me dice, ¿y qué alternativa queda? Yo creo que en política siempre quedan alternativas. Digo, hay una cantidad de cosas que vamos a tener que ver. Lo importante en este caso es que hay un sector de la oposición que reacciona, reacciona positivamente. Yo no hubiera reaccionado justo en la peor semana del gobierno, porque la que pasó fue la peor semana del gobierno. Digo, con la marcha, con un nivel de descrédito del presidente Millet y su entorno muy significativo, con un acto de lanzamiento que fue verdaderamente una especie de show, un acto fallido. Realmente fue un acto fallido, con la revelación de que Karina, que era el poder detrás del trono, no puede leer un papel que le han presentado. Digo, una cantidad de cosas que ponen a la libertad avanza en una situación muy compleja. Bueno, creo que eso, de alguna manera, es salvado por el operativo clamor y los ojos, digamos, de los observadores políticos que se posan sobre el kirchnerismo y el peronismo, salvando, de alguna manera, ese mal momento de la libertad avanza. Veo, 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 veo una cosa maravillosa que puede ocurrir si los peronistas y todo el campo nacional y popular puede conjugar un proyecto propio y que los unifique. veo un desastre si vamos a seguir peleándonos como chicos y veo, además, un opositor lábil como es Macri haciéndole el juego a Milley hasta que él perciba que Milley ya no tiene ninguna posibilidad y entonces va a decidir tomar las riendas de la zona. Bien, bueno, gracias por esta visión, porque para algunos es esperanzadora, genera expectativa, esto que usted dice y coincido plenamente, si no hay una instancia de madurez y superadora en decir dejémonos de pelear y organicemos, organicémonos, las consecuencias las vamos a seguir padeciendo los que estamos en el medio, los ciudadanos de a pie. Así que, gracias, profesor Caramelo, siempre es un placer tener su voz en este programa. No, gracias a vos y un cariño a toda la producción de Punto G. Gracias. Muchísimas gracias. Era el profesor Carlos Caramelo.